Hemos interactuado con el gobierno de la provincia de Santa Fe y hemos habilitado 60 millones de pesos para la mejora de caminos con enripiado. También hemos traído acompañamiento a dos municipios de la provincia, producto también de acciones preventivas de la emergencia y reconstructivas de caminos. Con la entrega de equipamiento para el arreglo de caminos viales y también dos proyectos que están relacionados a la promoción de mecanismos que le den seguridades a productores agropecuarios, productores ganaderos y también a la interacción de productores de miel en el área de San Cristóbal. Obviamente con quien más estamos trabajando es con el Ministerio de Agricultura, en muchos programas, también con el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero hoy lo que tiene que ver con infraestructura, infraestructura para la producción, temas bajos submaridionales, temas puertos, temas rutas para mejorar no solo lo que es las condiciones de seguridad, sino todo lo que es la logística productiva de una provincia como la nuestra. O sea que realmente, y estamos totalmente en sintonía con lo que se piensa desde el gobierno nacional, realmente lo sentimos de esa manera. Trasladar el gabinete significa tener un contacto directo con la realidad de cada una de las jurisdicciones, sus funcionarios y obviamente tener una mejor y más eficiente acción territorial.